Bueno, vamos a seguir con otro problema de cinemática. Este va de movimiento circular, de un molinillo, de un molinillo, de un molino. Acuérdate de que tienes aquí todo esto ordenado en minekifi.blogspot.com y vamos a empezar con el problema, venga. Las aspas de un molino giran con movimiento circular uniforme y dan ocho vueltas cada dos pi segundos. Vale, o sea que tienes aquí así un molino y las aspas pues están girando así todo el rato. Y dan ocho vueltas cada dos pi segundos. Bueno, dos pi segundos queda así como elegante, pero vamos, son dos por tres catorce, son seis coma veintiocho segundos. O sea que dan ocho vueltas cada seis segundos más o menos. Vale, pues ya está. Te piden que calcules la velocidad angular en el sistema internacional y en grados partido por centisegundos. Pues venga, vamos a hacerlo. Venga, pues vamos con la velocidad angular. La velocidad angular, espera, lo hago con otro problema. Son las vueltas o los grados o los radianes que da partido por el tiempo, por los segundos. Bueno, pues en este caso me dicen ocho vueltas, ocho vueltas partido por dos pi segundos, o sea por seis con veintiocho segundos. Bueno, pues en el sistema internacional las vueltas hay que pasarlas a radianes. Así que ponemos el factor de conversión este, una vuelta, son dos pi radianes. Esto nos lo tenemos que saber. Una vuelta son dos pi radianes, es así. Es así de fácil. O sea, si tú estás aquí y dices voy a darme una vuelta, pues es lo mismo que si dices voy a darme dos pi radianes. Ya está. Eso es lo mismo, una vuelta, dos pi radianes. Y tachamos las vueltas con las vueltas. Y mira, pues nos queda dos pi partido por dos pi. Pues mira, nos queda ocho radianes partido por segundo. Ya está. Mira qué fácil. Venga, y ahora dice que lo pasemos esto a grados partido por centisegundos. Bueno, pues podemos partir otra vez de lo mismo, de ocho vueltas partido por dos pi segundos y utilizamos dos factores de conversión. Primero a grado. Pues mira, de vueltas a grados ya sabes que una vuelta es lo mismo que cuántos grados. Pues sí, trescientos sesenta grados. Pues ya está. Dicen, me voy a dar una vuelta. Me voy a dar trescientos sesenta grados. Ah, se van las vueltas con las vueltas. Y ahora, de segundos a centisegundos, pues ya sabes que un centisegundo, centi, ¿te acuerdas que era diez elevado a menor dos? Un centisegundo son diez elevado a menor dos segundos. Se van los segundos con los segundos. ¿Y esto hace falta la calculadora? Pues va a ser que sí. Va a ser que sí. Venga. Pues esto. Cuatro con cincuenta y ocho grados partido por centisegundos. Ya tenemos el apartado. Venga, el B. Dice, si empezó a frenar y se detuvo en dos segundos, calcula la aceleración angular de frenado y las vueltas dadas durante el frenado. Bueno, pues para esto tienes estas dos ecuaciones. Por un lado, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Es igual que la de cinemática. ¿Te acuerdas que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo? A la de cinemática lineal, quiero decir, esta cinemática angular. Pues eso, parecido. Y la otra era del espacio. Espacio angular recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Que es igual que esta. El espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ves qué se parecen? Dice que se detuvo en dos segundos. Así que si se detuvo, la velocidad angular final es cero y el tiempo son dos segundos. Empezó a frenar. ¿Qué velocidad llevaba? Por cierto. Lo tenemos aquí, mira, en el sistema internacional. Ocho radianes partido por segundo. Pues mira, pues con esto ya podemos calcular el alfa. Mira, va a salir exacto. Va a salir exacto. Qué bien. Qué bien hecho este problema. Ya lo hice yo. Venga, pues restamos. Si no recuerdo mal, me inventé yo el enunciado, creo. No sé. Supongo que sí. Venga, menos ocho entre dos es igual a alfa. Pues alfa es igual a menos cuatro radianes partido por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración angular de frenado. Claro, como es de frenado, sale negativa. Y ahora ya pues sustituimos aquí y hallamos el espacio angular final. Que, bueno, las vueltas. El espacio angular son radianes. Luego lo pasamos a vueltas. Sería velocidad angular inicial. ¿Cuál era? Ocho. Lo hemos puesto aquí, sí. Ocho. Por el tiempo, dos. Más un medio, la aceleración angular, menos cuatro por dos al cuadrado. Bueno, pues mira qué bien. Esto, mira, lo voy a cambiar de color porque como me he dejado antes escrito eso y no tengo goma para borrar. Y tengo tinta blanca para escribir encima, pues con negro se va a ver mejor. Ocho por dos son dieciséis. Y ahora menos ocho. Bueno, pues ocho radianes. Bueno, pasamos los radianes a vueltas. Entonces ponemos ocho radianes. Es que me piden vueltas, ¿eh? Mira, me lo piden aquí. Las vueltas dadas durante el frenado. Pues una vuelta. Lo pongo arriba porque abajo voy a poner dos pi radianes y se me van a tachar con los otros. Pues ocho entre dos pi. Venga. Uno con veintisiete vueltas. Vaya, qué poquito. Le ha dado para recorrer en dos segundos. Claro, es que ocho vueltas cada seis segundos. Iba despacito. Bueno, parece razonable, ¿no? Yo creo que no me he equivocado. Míralo tú. Si ves que hay algún error, pues me lo pones por el canal y ya está. Muchas veces la gente... Bueno, ya tampoco me equivoco tanto, pero algunas veces pues la gente me lo dice y luego pues tengo que hacer otro vídeo, rectificarlo, en fin. Pero poco a poco vamos arreglando los errores. Venga. Venga. Venga.